Si crees que cocinar saludable es muy difícil y además muy costoso, ¿te preocupa que tus niños coman demasiados azúcares en sus dietas? En esta temporada de Cocina en 321, traemos una serie de alimentos que podrás incluir en las dietas de tus pequeños. ¡Acompáñanos! Prepara tus ingredientes y tu paladar, por supuesto. Esto es Cocina en 321, con la chef vegana, Leslie de Reyes. Aquí, en Unión Radio. 321, hoy aprenderemos a hacer un delicioso sándwich de arrachera completamente vegano. Es un delicioso queso cheddar, bueno, sustituto de cheddar, pero que en realidad vas a amar. Estas son unas galletas súper sencillas de hacer que seguro les van a encantar a tus niños. Y es con ingredientes que normalmente tenemos en casa. Tenemos que hacer una deliciosa Crunchy Grav Radio. Hoy aprenderemos a realizar estos deliciosos tacos a base de chicharrón, elaborado con proteína de trigo, seitan o gluten, como ustedes lo conozcan. Así que, si se les antoja, no se pierdan los siguientes minutos. Hola familia, soy la chef vegana, Leslie de Reyes. Y quiero hacerte una invitación a que sintonices, por supuesto, en Unión Radio y por UR Play Cocina en 321. Un programa donde aprenderás recetas saludables al alcance de tu bolsillo. Y donde sabrás que en 321 tendrás un plato excelente. ¡Te esperamos! Y este es el resultado final. Esta es una receta más de tus amigos de la luna vegetariana. Y si tú, al igual que yo, alguna vez te has preguntado ¿Qué comeremos hoy? Ideas para loncheras saludables, quiero recomendarte este libro, el cual podrás encontrar en tu librería y appa más cercana que se llama ¿Qué comemos hoy? Encontrarás recetas como esta y muchas más. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!